Bueno, para hacer un bodegón tenéis que preparar una composición con objetos que tengáis por casa. Preferiblemente con objetos blancos, pues es más fácil ver las sombras. Recomiendo que no pongáis los objetos justo perpendicular a vosotros. Os puede parecer más fácil, pero no lo es. Podéis jugar con luz natural o artificial. Podéis ver cómo cambian las sombras, dependiendo de la iluminación. Bueno, ahora sería el momento de empezar a dibujar. Lo primero que tienes es que decidir qué quieres dibujar en tu papel. Vamos a medir con un lápiz, recuerda, un ojo cerrado y el brazo estirado. Medimos la horizontal y la comparamos con la vertical y así sabremos si nuestro dibujo es horizontal o vertical. Después tomaremos referencia a alguna parte de algún objeto que tomaremos como módulo de referencia para compararlo con otras partes de los objetos. Esa medida no es para ponerla directamente en el papel. Simplemente es una referencia para comparar. También nos ayudará el lápiz en posición horizontal para ver los ángulos que forman las aristas de los prismas o la curva de la parte superior de los cuerpos cilíndricos. Las líneas verticales veremos que siempre son verticales. Y ahora hay que empezar a encajar el dibujo. Dibujamos unas cajas y a partir de ahí vamos añadiendole detalles. Recuerda no calcar. La primera parte del dibujo tiene que ser con trazo suave. Y una vez que lo tienes dibujado empiezas a sombrear. Tienes que tener en cuenta que en la naturaleza no hay líneas. Entonces en el dibujo no podemos dibujar con líneas, tenemos que dibujar con sombras. Recuerda que puedes entornar los ojos para perder el detalle y así ver mejor las luces y las sombras. Las superficies horizontales las debes sombrear en sentido horizontal. Eso ayuda a entender el dibujo. En los cuerpos cilíndricos las sombras van degradadas poco a poco. Sin embargo en los prismas cada cara más o menos tiene un tono diferente. A veces las líneas son blancas, son brillos. Entonces podemos sacar esos brillos con la goma. Borrando. Para el siguiente dibujo puedes un poco ¿Qué pasa? No por su propia veía. . Gracias por ver el video.